Un 85% de avance tiene la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la parte occidental del centro parroquial de Yangana. La obra es ejecutada por el municipio de Loja en coordinación con la Junta. Aquí se coloca tubería de 200 milímetros, así lo indica France León, constructor. Consiste en dar el servicio aproximadamente a unas 15 familias. Más o menos la longitud de la tubería son de 400 metros, que consiste el proyecto. Un proyecto más o menos de un monto de 20 mil dólares. Hasta la fecha de hoy existe un avance de más o menos un 85%. Estimamos que en unas dos semanas estamos concluyendo el proyecto. La ejecución de la obra llena de satisfacción a los moradores. Muy satisfecho de ver que ya quedamos servidos para el futuro, cuando están las casas que se construyen con el tiempo. Mis hijos que se han construido. Estos trabajos fueron una aspiración muy anhelada por la población, toda vez que las aguas hervidas eran depositadas en la quebrada surunguche, indica el presidente de la Junta Parroquial. Agradecerle al municipio de Loja por esa decisión que han tomado en la presente administración, de poder concretar este proyecto que es de vital importancia, sobre todo para el buen vivir de los ciudadanos. El derecho que tienen y tenemos todos de vivir en un ambiente sano.